Existe una aplicación para determinar la historia mecánica de todos los carros del país. Con el fin de evitar fraudes a la hora de comercializar vehículos usados, en la página www.runt.com.co ahora se puede consultar el historial de los automotores. Entran a la página web y en el botón de la página superior derecha, en donde dice histórico vehicular, hacemos clic. Allí nos va a mostrar dos opciones, que una es solicitar el histórico vehicular. Para hacer la consulta solo es necesario digitar el número de la placa y no se necesita el número de identidad del propietario. Todas las características del vehículo, motor, chasis, serie, si ha sido regrabado, si tiene limitaciones, el SOAT, el historial de los últimos SOAT, de las revisiones técnico-mecánicas, si tiene prenda, si tiene una limitación a la propiedad. A través de esta página también se puede conocer el número de accidentes que ha tenido un vehículo.